Capaz de recorrer largas distancias, ofrecer unas prestaciones excepcionales en circuito y conducir solo con energía eléctrica en zonas urbanas, el nuevo BMW M5 Touring 2024 ofrece una avanzada deportividad con mucho espacio y tecnología. Ven con nosotros que te lo contamos todo al detalle. El nuevo BMW M5 Touring celebró su estreno mundial en la Monterrey Car Week en California, Estados Unidos, a mediados de agosto de 2024. Con una nueva interpretación del característico diseño M para automóviles de altas prestaciones, el nuevo BMW M5 Touring expresa claramente su carácter inspirado en los coches de competición. Una proporción especialmente alta de superficies pintadas en el color de la carrocería y un acabado en negro sólido para el techo dan como resultado un diseño muy atlético sobre las proporciones familiares de un modelo Touring. El diseño del lateral destaca por unos pasos de rueda ensanchados que se combina con unos hombres musculosos y una línea de techo alargada y lo diferencia claramente del nuevo Serie 5 Touring. El escultural frontal está presidido por grandes tomas de aire y una parrilla de nuevo diseño con forma de riñón, con el contorno iluminado gracias al BMW Iconic Globe de serie. En el extremo opuesto del coche los esbeltos pilotos traseros que se prolongan en los flancos del coche, junto a los reflectores verticales situados en la zaga y un difusor dividido en dos secciones, con dos pares de salidas de escape integradas a izquierda y derecha, dan forma a la anchura y a la poderosa estatura del nuevo BMW M5 Touring. Tanto los frenos M Compound de serie como los frenos carbocerámicos M carbono opcionales se combinan con un sistema de frenado integrado que ofrece al conductor dos ajustes del tacto de pedal. Las llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas en el eje delantero y 21 pulgadas en el eje trasero están equipadas de serie con neumáticos de altas prestaciones. El diseño del chasis del nuevo BMW M5 Touring comprende un eje delantero de doble horquilla y un eje trasero de cinco brazos con cinemática y elastocinemática a medida, además de otros componentes especialmente ajustados. La dirección de cremallera asistida eléctricamente con M Servatronic y relación de dirección variable tiene una conexión rígida con el subchasis del eje delantero para garantizar una respuesta óptima de la carretera y un alto grado de precisión direccional. Junto con las vías anchas y la excelente rigidez torsional de la carrocería y los soportes del chasis, esta combinación produce los atributos de maniobrabilidad por los que son famosos los modelos BMW M. En el deportivo interior, el panel de mandos de la consola central alberga una composición de botones específica para cada modelo que permite adaptar la experiencia de conducción a las preferencias individuales de diversas maneras. El puesto de conducción deportivo y progresivo del nuevo M5 Touring también incluye un volante M de cuero de nuevo diseño con base plana y botones M iluminados, asientos multifunción M con una amplia gama de ajustes eléctricos y la pantalla curva BMW Carbon Display que al igual que el BMW G Adapt Display de serie incluye contenidos específicos M. El BMW Light Cockpit profesional de serie también incorpora el sistema de navegación BMW Maps y la función de realidad aumentada en la pantalla de control. Incorpora de serie una versión mejorada del BMW iDrive basada en el sistema operativo BMW 8.5 que se ha diseñado para su uso mediante control táctil y habla natural. También contribuyen al exclusivo ambiente interior la tapicería de cuero menino de serie, la barra interactiva BMW, el climatizador de cuatro zonas, los asientos delanteros calefactados, la iluminación ambiental con iluminación interior específica M incluida la animación de bienvenida y el techo solar panorámico de cristal opcional. El equipamiento de serie también ofrece a los clientes el sistema de sonido envolvente Bowen & Wilkins, una bandeja de carga inalámbrica, e-SIM personal, acceso de confort, un sistema de alarma, cámara del habitáculo, calefacción en el volante, accionamiento automático del portón trasero y el cable de carga profesional. La capacidad de almacenamiento del maletero varía de los 500 litros hasta un máximo de 1.630 litros con los asientos traseros abatidos. El sistema de propulsión M-Hybrid del nuevo BMW M5 Touring combina un motor V8 de 4,4 litros con el clásico carácter de altas revoluciones con un motor eléctrico, cuyas características de rendimiento se han ajustado específicamente para el modelo y que está integrado en el cambio M-Steptronic de 8 velocidades. El motor de combustión se beneficia de la más moderna tecnología M-Twin Power Turbo, de un colector de escape de bancada cruzada y de una separación optimizada del aceite. Desarrolla una potencia máxima de 430 kW, 585 CV y un par máximo de 750 Nm. La potencia máxima del motor eléctrico es de 140 kW, 197 CV. Tiene un par nominal de 280 Nm, pero una etapa de preengranaje permite aumentar el par efectivo a la entrada de la transmisión hasta los 450 Nm de par. La velocidad máxima está limitada de serie a 250 km por hora, pero puede aumentarse hasta los 305 km por hora si se elige el paquete opcional M-Driver Package. El sistema de escape deportivo del nuevo BMW M5 Touring subraya la experiencia de rendimiento, con una nota de motor multifacética y emocionalmente cautivadora. En modo totalmente eléctrico puede alcanzar velocidades de hasta 140 km por hora. La batería de alto voltaje situada en los bajos del coche tiene 18,6 kWh de energía utilizable, lo que permite una autonomía eléctrica de entre 61 a 67 km en el ciclo WLTP y permite recargar con corriente alterna de hasta 11 kW. La potencia generada por el motor de combustión y el motor eléctrico se transmite a la carretera a través del sistema de tracción total MX Drive, cuya configuración trasera es especialmente pronunciada en el modo 4 WD Sport. Sin embargo, el conductor también puede seleccionar el modo 2 WD enviando la tracción solo a las ruedas traseras sin DSC. Se incluye de serie la suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente y la dirección activa integral que dirige las ruedas traseras hasta 1,5 grados. Una selección mucho más amplia de sistemas de serie y opcionales para la conducción y el aparcamiento automatizados, que la ofrecida para el modelo precedente lleva a la seguridad y el confort en la conducción diaria a otro nuevo nivel. El lanzamiento al mercado del nuevo BMW M5 Tourist 2024 será en noviembre de este año, tras el inicio de la producción en la planta del grupo BMW Ending Golfing.